Hola, mi nombre es Arturo y esto es mi casa. Hola, mi nombre es Arturo y esto es mi casa. Hola, mi nombre es Arturo y esto es mi casa. Hola, mi nombre es Arturo y esto es mi casa. Si se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi, para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de saltillo, como bienvenida en Veracruz, con la emoción de un beso frente a frente. Así se lleva México en la piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer. Tener la piel, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Bueno, eso es una pequeña parte de lo que es México. Ahora te mostraré un día normal en mi vida. Esta es mi escuela. Está mi escuela. Sé, Es especialísse para actives. Estas son mis hogs. ¡Gracias! Crumples to the ground Though we refuse to see Dust in the wind This is my family I'm 15 for a moment Caught in between 10 and 20 I'm just dreaming Counting the waves To where you are I'm 22 For a moment And she feels better Than ever We're on fire Making our way Back from Mars 15 There's still time for you Time to buy And time to lose 15 There's never a wish Better than this When you only Got a hundred years To live These Are my friends For a moment I'm still the man But you see I'm there A kid on the way Babe A family on my mind I want to fight For a moment The sea is high And I'm heading To all crosses Chasing the years Of my life 15 There's still time for you Time for you I would like to thank you for watching my video And I hope you liked my country I'm looking forward to learning about you And Germany And remember This Is your part 15 I'm alright With you